Con actividades académicas, culturales y deportivas dirigidas a sus estudiantes, docentes y egresados, el Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria cumplió sus 20 años de siembra. Principalmente gracias por brindar a la comunidad, al Magdalena, estas ramas que son muy útiles y que cada día debe ser de mayor implementación. Muy importante recalcar toda la trayectoria que ha tenido el programa, conmemorar, mostrar ese legado que venimos impactando acá en la sociedad, ya que el programa se ha destacado por tener buenos egresados que han representado el programa. Estamos vinculados a esta conmemoración del Programa de Ingeniería Ambiental, el cual ya cumple 20 años de siembra, como vi que es el objetivo del programa, impulsar a los jóvenes a cumplir sus sueños de estudiar esta carrera, esta hermosa carrera. En el marco de este evento se realizó el conversatorio donde se tocaron temas como la generación de energía y el cuidado del medio ambiente. La generación de energía, cómo es este proceso, la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, precisamente para que este proceso se pueda dar de la mejor manera. Un conversatorio en el cual hablamos de los desafíos y retos que tiene la región Caribe frente al tema energético. El programa pretende hacer un acercamiento con temas como las energías eólicas y el cambio climático. Pretendemos realmente hacer un acercamiento a cómo sería el desarrollo con esas energías eólica, solar, por biomasa, que son energías alternativas, que son las que podrían garantizar o que podrán garantizar la sostenibilidad. Durante dos décadas este programa se ha dedicado a formar profesionales en el área con bases sólidas, científicas y técnicas con altos niveles de calidad humana y capacidad para plantear y aportar al sector empresarial del país. Podemos hacer la integración entre docentes, egresados y estudiantes para que nuestros estudiantes se motiven y vean dónde están posicionados nuestros egresados para que obviamente el esfuerzo que le están poniendo y el empeño académico que están realizando el día de hoy valga la pena.